Nuestros gatos, al igual que las personas o los perros, pueden tener alergias. Un podcast ofrecido por Canigat TV. Más información en www.canigat.com Sí que es verdad que en las personas y en los perros normalmente hay problemas de piel cuando se tiene una alergia. En los gatos es más frecuente el tema respiratorio, es decir, una rinitis alérgica, una conjuntivitis alérgica, notaremos que estornuda mucho. Entonces todo esto nos puede llegar a hacer pensar que nuestro gato tiene una alergia. También puede dar problemas de piel, por lo tanto no siempre que nuestro gato se rasca, significa que tenga pulgas o garrapatas, puede ser una alergia. Existen distintos tipos, por ejemplo está la alergia alimentaria, que en ese caso es una alergia que dura todo el año. En este caso lo que tenemos que hacer es buscar una alimentación, una dieta de eliminación que se llama, que es buscar una alimentación poco alergénica, es decir, con alimentos que produzcan pocas alergias, existen preparados ya hechos, como se lo podéis hacer en casa. Entonces si vemos que nuestro animal mejora, nuestro gato mejora con esta dieta de eliminación, significará que tiene una alergia alimentaria, entonces habrá que buscar un alimento que no le dé alergia y así en teoría eliminaríamos el problema y solucionaríamos este problema. En cambio también existen las alergias que son más estacionales, que son las alergias al polen, a algunas plantas, árboles... Esta alergia ya es más difícil de controlar y normalmente suele ser estacional y suele ser peor en primavera. Para confirmar este tipo de alergias se puede hacer un test en sangre, saca sangre del gato, se manda al laboratorio y nos dicen primero si es una alergia o no, nos lo confirman y después saber si es alergenos de interior o de exterior, pero también pueden ser por ejemplo alérgicos a los ácaros del polvo de interior, a la lana, entonces esto ya no es tan estacional, sino que ya también es todo el año igual que la alimentaria, o por el contrario, si la alergia es de exterior, que suele ser plantas-polen, entonces aquí sí que suele ser más estacional y nos pueden decir incluso exactamente a qué tipo de plantas, a qué tipo de ácaros, a qué tipo de polen es alérgico nuestro gato. ¿Qué notaremos? Sobre todo que nuestro gato estornuda mucho, le lagrimea en los ojos, al principio puede ser un lagrimeo transparente sin tener el ojo rojo, pero puede complicarse, producirse una conjuntivitis alérgica, llegar a hacerle gaña verde, tener los ojos muy rojos y con mucho picor. ¿Qué tipo de alergia? Para solucionar esto normalmente hay que dar una medicación, porque es más difícil de controlar que la alimentaria, puede ser medicación en pastillas, puede ser medicación inyectada, depende de cada caso a nuestro gato le irá mejor un tratamiento que otro, entonces depende del problema que tenga, habrá que usar un tratamiento distinto. Se puede usar la inmunoterapia. La inmunoterapia son unas inyecciones, unas vacunas, que se hacen específicas para nuestro animal, en función de a qué tengan alergia, se hace una vacuna personalizada, entonces con esta vacuna lo que se intenta es no tener que medicar a nuestro gato. Esto no es una medicación, no tiene efectos secundarios, simplemente intentas que su sistema inmunitario luche contra esa alergia. Por lo tanto, es una cosa muy segura, pero no siempre funciona al 100%. Por lo tanto, depende de si nuestro gato tiene un tipo de alergia o tiene otro tipo de alergia, se le dará un tratamiento u otro, entonces vuestro veterinario os informará, después de hacerle las pruebas, de cuál es el mejor tratamiento para vuestra mascota. Gracias. Gracias.